El drama es trabajar, cuatro horas más, que se tienen que acabar Bueno, a ver, es que no pensamos todos igual Yo no me siento una ocupa, pero vivo allí Te ocupa Vale, pero yo no milito ni nada de eso Solo siento que es mi casa ¿Qué pasa? Nada Vamos a ver, ¿cómo que nada? Vale, sí que... Pues que solo me atraes... Cuando... A veces No sé, quiero vivir fuera de la temporada No, es que las decisiones no se toman así por un enfado de un día Sabes que yo también tendré que pedir mi plaza, hay mucha burocracia, tenemos el piso No, Carmen La luz clara de la luna que alumbra al océano en calma y que al marcharse su alma estimula su bravura El triste destino del hombre que avanza viviendo un sueño Contra el cielo un punto pequeño que camina sin saber adónde Los pájaros de los árboles perdidos ¿Y esto? Tranquilo, José Ramón, yo estoy aquí para ayudarte Sara Sara, esto no me parece lo más adecuado, ¿te importa volver a tu sitio, por favor? Sí, claro, lo siento Gracias por acercarme, no hacía falta No pasa nada, íbamos al mismo sitio Yo solo no quiero que se entere nadie, es que no sé qué van a pensar, yo nunca había hecho esto Yo sí, pero nunca con nadie de la oficina Bueno, es terapia, ¿no? Sí Siento haberte puesto en esta posición Así no Debes ser sincero y hablar desde el corazón ¿O acaso no soy yo la musa de tu inspiración? Ave María, ¿cuándo serás mía? El peor de los poetas es el que copia una mala poesía Pero es que hay muchas maneras de hacer poesía Yo la sé hacer con las manos Yo la quiero de tus labios Está bien, dame otra oportunidad ¿Sabes lo que te digo, maja? Que mejor me hago una paja ¡Gracias! ¡Gracias!